Eh, hiper, otra vez láser, otra vez fuego, este, aquí sí voy a poner mortero, muertero, muertero, así que corran con un tiro loco, les pongo la estamina, ¿qué es lo que es el espacio optimizado? Ponle la vitamina, pa, la estamina para que podamos aguantar y recuperar más rápido la corredera, porque a Joe le encanta correr, hey, help out launch initiated, pa, 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 pa. Ya hay un nido, uh, hay un nido ya, de. ¿Cómo están los voladores? Pajaros. Ay, cagrón, cagrón, cagrón. ¿Qué? ¿Cómo que afuera? Cagrón, pagón, pagón. Cagrón. Cagrón, estoy ya. Ay, de churro. A ver, quién fue el tronco que dijo que hay... Que dije por ahí... Que dije ahí afuera...